Una vez tienes identificado tu objetivo y tu perfil profesional, tienes que darlo a conocer. Para ponerlos en valor, tienes que visibilizarlos y tienes que convertirlos en tu marca personal, adaptándolos al canal a través del cual los quieres difundir. La difusión de tu perfil y tu objetivo profesional puede hacerse por medios offline o de manera física o por medios online, de manera virtual. La difusión por canales físicos podría ser la incorporación de tu objetivo profesional a las herramientas que ya conoces, tu currículum vite, una carta de presentación, un porfolio con tus trabajos o cualquier evento de networking, como por ejemplo unas charlas, la asistencia a un foro de empleo, unas jornadas... Pero además tienes que tener preparado tu objetivo profesional para utilizarlo en otro tipo de situaciones, en situaciones más cotidianas, no tan planificadas ni controladas. Por ejemplo, en una reunión con antiguos compañeros de estudios o bien con amigos o con familiares, porque cualquier persona puede ser un posible empleador. Actualmente es muy habitual dar a conocer tu perfil profesional en los siguientes canales virtuales u online. Por ejemplo, en redes sociales como en LinkedIn, en blogs o incluso en un videocurrículum que es una presentación audiovisual de tu candidatura. También puedes elaborar tu elevator pitch. Esta última herramienta, el elevator pitch, puedes utilizarla tanto en canales offline como offline. Precisamente esta última herramienta, el elevator pitch, la podemos utilizar para darla a conocer en canales offline u online. ¿Pero qué es el elevator pitch? Se trata de una presentación breve de como máximo dos minutos que trata de conseguir impactar en la persona que lo recibe en el tiempo que se supone dura un viaje en ascensor. De ahí su denominación en inglés. Para conseguir un buen elevator pitch tienes que tener en cuenta los siguientes consejos. Recoge solo aquella información que sea imprescindible. Habla de ti de manera resumida. ¿Qué aportas? ¿Cuáles son tus objetivos y qué es lo que te hace apto para conseguirlos? Destaca lo que hace especial tu proyecto y a ti. Estás vendiendo tu idea y te estás vendiendo a ti. Por lo tanto, has de conseguir despertar el interés de la persona que lo recibe. Además, tienes que pensar en tu público objetivo en cada ocasión. Transmite una imagen flexible. Que no parezca que solo eres experto en una cosa. Has de ser conciso, pero también has de dar una imagen de apertura. Habla de tu experiencia previa en relación a lo que ofreces. Y guárdate un as en la manga. Deja algo interesante por contar para el final del discurso. De tal manera que sea un enganche para que quieran seguir teniendo información sobre ti. Y sobre todo, prepara tu elevator pitch. Practica cada detalle. Muéstrate abierto a recibir cualquier sugerencia de mejora. Y repítelo. Cuéntalo hasta que se consolide. ¿Te atreves a hacer tu elevator pitch? ¿Alguna vez has sentido que estabas hecho para hacer algo y que tenías que trabajarlo para poder convertirlo en tu forma de vida? Hola, soy Natalia Fernández, periodista en camino a especializarse en gabinetes de comunicación o comunicación corporativa. Ahora mismo estoy realizando unas prácticas profesionales en este ámbito a la vez que estudio máster universitario en nuevos periodismos. Mis prácticas profesionales me están ayudando a fomentar mi proyecto de futuro. Impulsar la comunicación externa de una organización o de una entidad a la luz de las nuevas tendencias digitales. Lo que hago es crear contenido en cualquiera de estas plataformas para crear una imagen de marca también de forma externa. Realmente lo que estoy haciendo es unir mi formación universitaria como periodista con mi experiencia profesional, tanto en la radio como en la prensa como en gabinetes de comunicación, para poder utilizar cualquiera de los géneros informativos o interpretativos en cualquiera de los formatos multimedia. Gran parte de mi trabajo lo comparto a través de mi cuenta de Twitter, así como algunos de mis proyectos publicados. Así que si te has quedado con ganas de saber más, te espero por allí. ¡Gracias!